¡Ey! Soy Hyper. ¿Estás harto de que te pateen el culo en Grappital City? ¿Las mecánicas de combate de Rumbleverse te resultan más confusas que un vídeo de Mr. Jagger? Pues no te preocupes, porque hoy te traigo 50 tips para que mejores y así ganes más partidas. El juego ha salido hace poco y yo estoy lejos de ser un pro, así que la mayoría de los consejos están orientados a jugadores novatos, pero algunos de ellos puede que les sirvan incluso los que llevan dándose de hostias desde la beta. Y si este vídeo te ayuda, agradecería mucho que colocaras el código hyper-youtube ahí en la tienda, que estos bíceps hay que alimentarlos. Para ser un buen luchador, lo primero y más importante es aprender cómo funciona el sistema de prioridad de ataque, o sea, lo que determina que algunos movimientos tengan prioridad sobre otros. Al abrir el menú dentro del juego puedes ver un gráfico en el que se representa de forma bastante clara. Lo que está arriba le gana lo que está abajo, y si dos ataques del mismo tipo se enfrentan entre sí, estos chocarán. El ataque brutal básico o agarre no se puede bloquear. Los ataques brutales especiales son movimientos de libro, como el parte de diamantes o el placaje de jabalina, y también son agarres imploqueables. El golpe básico puede contra todo tipo de agarres. El golpe especial puede contra los golpes básicos, y lo puedes encontrar en libros como el de vóleybol. Las armas pueden contra todo tipo de ataques brutales y golpes no potentes. ¿Qué es un golpe potente? El golpe básico en carrera, el puñetazo que haces al levantarte, y cualquier variedad del sooooryuken, o sea, el gancho. En la parte más alta de la cadena alimenticia tenemos el agarre de la super, que puede incluso contra los ataques potentes, aunque este se puede cortar si se le ataca en sus primeros instantes. Tanto la super como el resto de tipos de movimiento se pueden hacer en el aire, y de hecho es algo que te será muy útil, entre otras cosas, para hacer combos. Ya que estamos con los combos, supongo que sabes que puedes hacer tres muy sencillos al combinar los botones de golpe básico y agarre básico. El más común es el de golpe, golpe, golpe. Aunque también están golpe, golpe, agarre, que manda al oponente volando hacia detrás de ti, y golpe-agarre, que acaba con una patada. Si empiezas un combo y tu enemigo se protege, no lo termines, ya que si lo haces es muy fácil castigarte mientras te recuperas. Algunos ataques se pueden cargar dejando el botón pulsado, lo que suele aumentar su potencia y a veces hasta cambiar su efecto. Por ejemplo, el golpe básico quitará más vida y aturdirá al rival, mientras que el agarre básico se convertirá en un golpe contra el suelo que empujará a todos los oponentes que tengas cerca. Los especiales que se puedan cargar tendrán este icono, como es el caso del ciclón o el gancho. Si estás luchando cerca de una pared, aprovechala para estampar a tu enemigo contra ella. Se puede hacer con casi cualquier ataque y te permite continuar tu combo con más golpes o agarres de forma sencilla. Cuando estés partiéndole la cara a un rival y veas que este se pone a parpadear, no le ataques, ya que mientras esté en este estado es invulnerable. Bloquear es extremadamente importante. Deja el botón del escudo pulsado para bloquear los golpes y cuando veas que el oponente flashea rojo para hacerte un agarre, esquiva o golpéale. Bloquear no solo te sirve para protegerte de ataques, sino que además te hace recuperar tu resistencia más rápido. Tan importante como bloquear es saber cuándo esquivar, ya que es una de las pocas maneras que tienes de salvarte de ataques tan poderosos como la super. Ahora bien, no lo hagas como un loco porque gasta bastante energía y encima te vuelve predecible. Si haces una esquiva sin tocar los botones de dirección, harás una voltereta hacia atrás, que es algo más rápida y te permite castigar mejor a tu oponente. Esquivar justo al terminar una habilidad te permite cancelar su tiempo de recuperación, así que no dudes en usarlo cuando estés en peligro. Esto también te puede servir de forma ofensiva para hacer combos. Por ejemplo, esquiva justo después de un gancho para cancelar la recuperación y seguir machacando al rival en el aire. O, en el caso del tiro kozmo, esquiva justo después de la primera patada para quedarte abajo y reventarle cuando esté cayendo. Cuando te tiren al suelo, analiza la situación y observa bien los movimientos del rival. Si está cerca de ti puedes intentar atacar al levantarte, pero un buen jugador se lo va a esperar y se va a cubrir. En mi opinión, lo más seguro es levantarse con el escudo o esquivando, y de hecho haciendo esto último sigues pudiendo hacer el ataque giratorio justo después. Una de las ventajas de levantarse con el escudo puesto es que esto te recupera 30 de resistencia de forma instantánea. Lleva armas contigo siempre que puedas. Estas tienen prioridad ante casi todo, y encima su ataque brutal es imploqueable. Usarlo desde el aire es una muy buena idea cuando el oponente se espera una caída de codo. Lanza tus armas para mantener la distancia o para parar los pies de aquellos que tratan de huir de ti. Esto es especialmente útil contra los que se escapan escalando, ya que no se pueden proteger. Aunque si tu oponente no tiene armas, escapar escalando es una muy buena idea, ya que si deciden seguirte siempre puedes tirarte encima de ellos con una caída de codo o un agarre. La caída de codo te sirve para golpear al rival cuando éste acaba de tocar el suelo, aunque ten en cuenta que hacer esto lo levantará al momento. Este ataque es más efectivo cuanto más ventaja de altura tengas, así que si no tienes edificios cerca siempre puedes rebotar en coches o resortes para ganar potencia. Eso sí, si lo haces más de dos veces, el movimiento se cancela. Hablando de movimiento, vamos allá con los saltos. Si haces dos seguidos, a partir del segundo llegarás más alto, lo que te será útil para empezar a escalar edificios desde más arriba. Puedes hacer un super salto si esquivas en el aire, esto se puede hacer tras un salto normal o después de rebotar en algún objeto. Y sí, si lo combinas con el consejo anterior llegas aún más alto. Puedes aplicar esto mismo para cuando estés escalando y haya alguien esperándote arriba. Esquivando no solo ganarás altura, sino que además evitarás su ataque. Una forma muy buena de acortar distancias horizontales es con el salto de longitud. Para hacerlo simplemente salta mientras vas corriendo. Puedes usar el salto para cancelar la recuperación del especial de voleibol y así combinarlo con otros ataques como el placaje o incluso el agarre de la super. Recuerda que puedes saltar en la pared como si fueras Mario, algo que te será útil para moverte por la ciudad de forma rápida y más segura que escalando. Y ya que estamos con eso, recuerda que si pulsas el botón de salto mientras escalas llegarás arriba mucho antes. Seguramente ya sabes que si usas la caída de codo desde muy alto y no le das a nadie, tu resistencia baja. Pero si quedas encima de una diana o incluso de una caja, quedarás joya. Lo primero que tienes que hacer después de lanzarte con el cañón es buscar un buen sitio para aterrizar. Intenta ir a un lugar con bastantes cajas y que esté elevado, ya que así tendrás ventaja de altura, algo crucial en este juego. Siempre que puedas aterriza directamente encima de una caja para romperla con tu cuerpo y así agarrar antes el loot. Si han caído otros luchadores contigo y estáis en una azotea, puedes usar el botón de agarre mientras corres para mandarlos a pastar de forma sencilla. Te quedarás todo el loot para ti y si se atreven a volver tendrás mucha ventaja para acabar con ellos. Las cajas no solo te dan loot, sino que también se pueden lanzar para dar unos buenos madrazos. Su daño varía según la calidad, desde 200 la de madera hasta 300 la dorada, lo cual es una salvajada. Al consumir un bote de proteína obtienes un 10% más de ataque, vida o resistencia dependiendo de si el bote es rojo, verde o amarillo respectivamente. Puedes tomarte hasta 10 en solitario y 8 en dúos. Lo que puede que no sepas es que el quinto bote del mismo tipo te da un 20% en vez de un 10, por lo que suele compensar tomarte 5 de vida o de ataque. El décimo bote del mismo tipo te da un 25% más, y aunque por ejemplo sea muy divertido ir por ahí con un 125% extra de daño, no es lo más recomendable si no quieres que todos te one shoten al final de la partida. Teniendo oponentes cerca nunca te pongas a tragar las proteínas, porque eso lleva mucho tiempo y no te van a dejar. En vez de eso, guarda lo que puedas en los bolsillos y como mucho lee un libro rápidamente antes de combatir o huir. Si necesitas loot y no ves ninguna caja o máquina expendedora, rebusca en los cubos y contenedores de basura. A veces puedes encontrar auténticas joyas. Cuando necesites vida, recuerda que puedes interactuar con estos puestos para recibir un buen pollo. Eso sí, ni se te ocurra tomártelo con la vida completa ya que empezarás a sudar y los ataques te harán un 25% más de daño. Si te lo has comido sin querer, simplemente evita pelear hasta que sepase el efecto. Estas dianas también sueltan loot cuando impactas contra ellas, y cuanto más fuerte lo hagas, mejor suele ser el objeto que recibes. Aunque no lo creas, no depende de acertar en el centro, ya que si vas con suficiente potencia puedes caer totalmente fuera y recibir el premio igual. Utiliza los objetos importantes como trampa. A veces los oponentes se obsesionan con pillar un pollo o un libro, y puedes aprovechar esto para hacerles daño de gratis. Si tú también necesitas el objeto, primero céntrate en tumbar al otro y luego te lo guardas. Una vez estés bien equipado, ve a pegarte, ya que cuanto más daño y eliminaciones consigas, más fuerte serás gracias a los perks. Estos aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla y te dan efectos tan variados como curarte después de cada kill o añadir un segundo ataque a tu golpe en carrera. En cada partida puedes conseguir hasta 10 perks de un total de 15, aunque no puedes elegir cuáles. Cada punto de daño se traduce en un punto de experiencia de combate, y cada knockout es igual a 200 puntos. El primer perk se consigue a los 500, luego los 750, a los 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4250, 7000 y 10.000. Importante, los puntos se reinician después de cada perk, o sea que por ejemplo cuando consigues el de 500, necesitas hacer otros 750 puntos para el siguiente, no 250. La super se rellena muy rápido cuando chocas, así que aprovechate de ello cuando te encuentres con un luchador muy predecible. Cuando tengas a mucha gente encima y quieras huir, activa la super para apartarlos a todos. Si al activar la super mantienes los botones pulsados, no echas a los demás fuera. Esto se puede usar para baitear al oponente para que te ataque, y usar la super aprovechando que no se puede proteger. Teniendo esto en cuenta, en uno contra uno lo mejor suele ser usar la super de segundo para castigar la suya. Al igual que pasa con la caída de codo, si rebotas más de dos veces con el agarre de la super, este se anula. Como ya sabes, si tienes la super disponible al ser derribado, esta te volverá a levantar, pero en mi opinión lo mejor es usarla siempre de forma activa, ya que la aprovechas más. Cuando el ring se hace muy pequeño, no es nada fácil tener un momento para comerte una buena pechuga. Si aún tienes bastantes segundos en tu contador, lo más seguro es de hecho salir fuera de zona. Muy pocos se atreverán a seguirte. Si el círculo se cierra en una zona con agua, aprovecha los especiales de lanzamiento para hacer que se den un bañito. Cuidado con no matarte tú, aunque recuerda que si te eliminas tirando al último, te cuenta a ti la victoria. Hay algunos ataques que se pueden hacer a través de estas verjas, como la caída de codo o el puñetazo de Saitama. Los arbustos suelen ser el hogar de los luchadores más rata, digo, tácticos. Fíjate bien en el arbusto, y si ves hojas moviéndose alrededor, es que hay alguien dentro. Juega con cabeza y escoge tus batallas de forma inteligente. Rumbleverse es un battle royale, no un duelo de caballeros, así que solo debes pelear cuando confías en que puedes ganar, o cuando no te quede otro remedio. Abusa de Fear Party, aprovecha para atacar cuando los demás estén ocupados, y no dudes en huir en cuanto te veas en desventaja. Tener habilidad es muy importante, y por eso hay que practicar mucho, pero igual de importante saber aprovechar las oportunidades que te llevarán a la victoria. Mucha suerte, y nos vemos por las calles de Capital City. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador, hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! Y muchas gracias. X X X X X X Y X